Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador realizará el próximo martes en una semana su primer informe de gobierno del 2021, el noveno en lo que va de su gobierno. Un informe cada trimestre, además del que ofrece todos los días en las mañaneras, donde nos enteramos de los avances de las mega obras, de resultados de su estrategia de seguridad, del plan de vacunación contra COVID-19 de los precios de la gasolina. ¿Cuáles temas se abordarán en este nuevo informe? Veamos el contexto. Este lunes, el presidente López Obrador informó que el próximo 30 de marzo dará un nuevo informe de gobierno. Este será el noveno informe en los 28 meses de su administración. En conferencia de prensa, el mandatario recordó que ofrece un informe cada trimestre y que el 30 será el primero del año. Adelantó que reportará sobre la situación económica y social del país, así como la estrategia frente a la pandemia, el plan de vacunación, los programas de bienestar, la política exterior y la seguridad. Ayer, como cada mes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer cifras sobre el combate a la inseguridad en el país. Según este informe, en febrero bajaron 5.3% los homicidios dolosos respecto al mismo mes en 2020. El 50% de estas muertes ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Rodríguez dijo que reforzar el despliegue de la Guardia Nacional y una mayor coordinación y focalización de esfuerzos ha permitido obtener mejores resultados en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. Y hoy, como cada martes, en la conferencia de prensa matutina, se reportó el avance de la aplicación de vacunas y el registro de contagios y hospitalizaciones por SARS-CoV-2. El presidente López Obrador ofreció su primer informe al cumplir los primeros 100 días de gobierno, donde aseguró haber cumplido 62 de 100 compromisos adquiridos cuando ganó las elecciones presidenciales. El informe más reciente fue en diciembre pasado, con motivo de los dos años de su gobierno. Ahí reconoció que aún faltaba mucho para pacificar al país y que trabajaría en disminuir las cifras de delitos como el feminicidio y el homicidio. Punto y contrapunto. Noveno informe de gobierno. De verdad son tan necesarios tantos. ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo ahora, Alejandro. Noveno que asunto en que el presidente va a dar un informe. ¿Cómo llega este informe? ¿Son necesarios tantos? Sí, sí son necesarios y yo los aprecio, los agradezco. Quien quiera verlos está en toda su libertad y quien no quiera verlos, pues también. Pero creo que es un buen ejercicio de rendición de cuentas. Siempre pretendemos o aspiramos, ¿no?, como esta lógica de asemejarnos a los parlamentarismos europeos. Y pues estos precisamente se tratan de una rendición de cuentas y de una información, de una interpelación cotidiana. Y creo que hacia allá tendríamos que irnos encaminando. Dejar de pensar en el día del informe del presidente como el día del presidente en donde se celebraba, donde era el besamanos, donde era, digamos, el corredor de las pleitesías y de las cortesanías. Y que sí sea un ejercicio para ver cómo va avanzando el Plan Nacional de Desarrollo y las promesas de campaña que se construyeron y que tanto está cumpliendo con lo que se prometió. Entonces, bueno, yo celebro este tipo de ejercicios y creo que además de todo el tema de vacunación, el tema de inseguridad, que desde luego es muy importante, pues sería muy bueno también en este informe enfocarse en los avances de la política social, por ejemplo, cómo la pensión para adultos mayores ahora va a crecer, va a llegar a 6 mil pesos por bimestre y además se va a disminuir la edad de 68, 65 años de edad, así garantizando derechos constitucionales. Y cómo este tipo de políticas realmente están beneficiando o impactando directamente en el bienestar de las personas. Luego hay una disonancia, digamos, impresionante entre opinión pública y opinión publicada. Si nosotros nos fuéramos con la impresión de lo que se lee en Twitter o en las columnas de opinión o incluso en las mesas de panelistas, no necesariamente en esta, pero en la gran mayoría, pues uno pensaría que este gobierno va de salida, va en picada y que López Obrador en este momento perdería una revocación del mandato. Y es muy interesante y yo creo que vale mucho la pena tratar de contestarse porque aún con los índices, digamos, de la situación más complicada en materia sanitaria y económica a nivel mundial, pues el gobierno tiene altos, elevados niveles de aprobación y no solo eso, sino que se apresta a confirmar su mayoría parlamentaria e incluso a acrecentar su presencia legislativa en la Cámara Baja. Es algo que creo que hace mucha falta tratar de entender. Hay una parte que es la inexistencia de la oposición, una oposición que se anula a sí misma, pero también habría que estudiar estas acciones de gobierno. Muchos nos quedamos en los dimes y diretes y no nos metemos a ver qué se está haciendo de política pública por la cual hay un índice de aprobación tan importante y que creo que de eso informará el presidente en el próximo informe. Emiliano, ¿cómo lo ves tú? Contrapunto. Hoy la organización Artículo 19 publicaba un informe en el que decía que las mañaneras más bien han contribuido a la desinformación. Pues sí, a ver, decíamos que, o decía Alejandro que no era el día, que no se trata del día del presidente, pero pues sí se trata del país del presidente. O sea, seamos muy sinceros, no tenemos aquí un dedo sobre la gente para decirlo. Es el país del presidente y para que el país fuera del presidente se tuvieron que crear las mañaneras, donde todos los días son del presidente. Y una vez que ya normalizamos las mañaneras, porque con tanta desinformación, como bien lo mencionas, Género, pues hay que crear entonces días festivos en donde lo disfrazamos de informe y casualmente, casualmente, cinco días antes de que empiecen las campañas para las elecciones intermedias. Si va a informar lo mismo que informa a diario, pues entonces se trata del día del presidente, pero a la quinta, a la novena, a la que quieran, es increíble, es increíble que aparte, digamos, que estas cosas que se dicen de otros países, estos peligros que se dicen de otros países, como por ejemplo, la excesiva estatización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no estaba yo hablando de China, estaba hablando de México, tan es así que está en la Constitución y tan es así que está siendo cortometido en la Corte Mexicana, no en la de China. Entonces, no estamos aquí inventando cosas, no se tratan solo de filtraciones periodísticas, como se dicen por ahí, que además son necesarias, recuerden que la Casa Blanca fue una filtración periodística, recuerden que Obedrej fue una filtración periodística, también negada por el gobierno. Entonces hay que entender que el país no es de uno y que el gobierno no es de uno y que, sobre todo, me parece inoportuno, sumamente inoportuno, que este 30 de marzo, a cinco días de iniciar campañas electorales, el presidente tenga este día para sí, para hablar de lo bien que hace las cosas y para seguir denostando a todo lo que no le parezca. Aurora, ¿cómo lo ves tú? El informe de artículo 19 se llama Distorsión, tengo aquí el título completo, El discurso contra la realidad y un reporte que da cuenta también de que el año 2020 fue el más violento contra la prensa. ¿Cómo lo ves? Pues tengo coincidencias con el planteamiento de Emiliano, que en realidad yo creo que en el caso del presidente López Obrador tiene más informes que logros y más que sea una ceremonia para hablar sobre los logros, pues se ha convertido en la hora de la humilidad presidencial. No veo yo ahí grandes avances con el pasado. Parece que lo de la 4T es eso de los relatos muy románticos sin nada de objetividad, ni datos, ni logros, ni avances. Y en este sentido, pues queda evidenciado que el objetivo en este gobierno como rasgo distintivo, pues nada tiene que ver la transparencia ni la rendición de cuentas ni el ejercicio republicano de dar a conocer lo que ha estado haciendo. Y al contrario, lo que ha sido característico de este gobierno son las innumerables declaraciones de información reservada, de programas sociales que están operando con opacidad, o programas sociales que pasaron a esquemas de transferencias directas de recursos públicos con las transferencias estando justamente en un esquema de total opacidad. Y hay ejemplos y hay muchos, como el tema del aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el tema del Tren Maya, las adquisiciones de medicinas, entre muchos otros temas. Y aquí lo que valdría la pena es preguntarnos qué es lo que quiere el presidente, si quiere una oportunidad más para estar en cadena nacional, como comentaba Emiliano, a cinco días de que inicia el proceso electoral para posicionar temas cuando se supone que no debería de tener fines electorales, su posicionamiento. Y yo creo que lo que deberíamos de centrarnos es que al país, a las y los mexicanos, nos urge saber qué ha hecho este gobierno para resolver la crisis en la que estamos unidos. Uno, la crisis sanitaria con más de dos millones de contagiados por COVID-19, las casi 200 millones de personas fallecidas según las cifras oficiales, la crisis económica que se refleja en el cierre definitivo de más de un millón de micro, pequeños y medianos establecimientos y con ellos la pérdida de más de dos millones de empleos, por lo menos en lo que va de esta pandemia. El tema de la inseguridad y la violencia que se han disparado y que he comentado que es la crisis más grande en los últimos 20 años y con más de 75 mil homicidios dolosos que son las peores cifras desde 1997 y al final cerramos con el fracaso total de la estrategia de vacunación donde solamente hay .48% de los mexicanos con vacunación completa que a este paso terminaríamos completando la vacunación hasta 2023 o 2024 si bien nos va con el ritmo que llevamos. Entonces, pues ahí habría que ver eso y pues lo que yo cerraría diciendo ya chole de ineptitud, de corrupción y de mentiras porque la verdad es que esto es puro relato y pura política ficción. Contrapunto, velos, contigo cerramos este bloque. Bueno, yo más que contrapuntos me gustaría hablar efectivamente del ejercicio de rendición de cuentas que el presidente ha hecho y que esto ya sería este que viene sería el noveno y el espacio en el que lo hace es complicado pensar que un presidente que ha sido cuestionado y al que se le cuestiona todos los días, al que se le pregunta por absolutamente lo que sea todos los días, que está obligado en ese espacio que está a dar cifras, datos y que esto deberían hacer todos los gobernadores y que los partidos y la oposición en lugar de estar desgarrándose las decisiones porque el presidente sale y marca la agenda todos los días pues deberían exigirle ese mismo empeño para ser transparente a los gobernadores de sus partidos y a las personas que están en estos espacios de poder que pueden ser incluyendo presidentes municipales. El tema es que no lo quieren hacer y este es un ejemplo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiene miedo a los cuestionamientos porque para hacer informes cada para tener un nuevo informe para hacer informes cada 100 días para estar informando constantemente se tienen que hacer cosas se tienen que estar cambiando las cosas se tienen que estar construyendo cosas se tienen que estar trabajando en coadyuvance con otras instituciones para eso eso se tiene que hacer para estar informando todo el tiempo y yo creo que eso es lo que lo que ha hecho la cuarta transformación y lo que ha hecho el presidente y no es menor no es menor que todos los días tenga algo nuevo que decirnos no es menor que todos los días estén cambiando cosas y que estén trabajando las cosas a un ritmo muy acelerado como se ha visto en el combate a la corrupción claro que llegamos a este informe un año después de la pandemia en un espacio adverso en muchos sentidos económico que se llevó de corbata esta pandemia a muchos países pero también en un espacio en el que uno de cada tres países no está vacunando absolutamente a nadie y nosotros somos de los países que va muy avanzado en este esquema de vacunación porque como bien platicábamos en otro momento Canadá está un poquito más lento si no es más lento que Estados Unidos en este proceso de vacunación que México en este proceso de vacunación y creo que de eso no se habla porque para unas cosas sí Canadá es un ejemplo pero para otros en México nunca decimos que estamos haciendo bien las cosas creo que es perfectible claro que habrá cosas y creo que vamos a ir caminando en ese sentido sin embargo también en este ejercicio de honestidad pues claro que hay faltas y eso tiene que ver con el combate a la inseguridad que viven las mujeres y que sufran las mujeres y no estamos viendo una estrategia para combatir los feminicidios no estamos viendo una estrategia para acabar con el abuso sexual no estamos viendo una estrategia en la que salgan triunfantes ni avanti las mujeres y eso sí es una deuda y creo que eso al calor del 8 de marzo pues me gustaría ver qué es lo que va a decir el presidente al respecto fuera de eso pues quien no lo quiera ver que no lo vea pero me da gusto que se esté informando periódicamente bueno pues qué les parece si retomamos este tema el próximo informe que realiza el presidente lo retomamos y vemos finalmente qué es lo que informa la nación hacemos una pausa regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche y también de las y los panelistas de hoy no te vayas